Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de H1Z1 Ha sido el vídeo más votado de la encuesta, así que es hora de darle cañita Esta vez vamos a caer, como veis, en una ciudad Por lo tanto, va a haber palos, va a haber palos, va a haber palos, muchos palos No sé si entrar aquí o entrar... Vamos a jugar en los grandes almacenes, ¿esto? Vamos a jugar, vamos a jugárnoslo aquí en Romeros, Supermarket Vamos para allá, estamos 154 personas, 153 ahora mismo Ya mismo van a empezar los tiros Ahora no hay nada, o sea, estamos en un supermercado que no hay nada Me estás diciendo eso, me estás diciendo que he entrado a un sitio A un supermercado donde no hay nada Vamos a poner el casco Bueno, tenemos una pistolita Vale, vamos a echar un vistazo por aquí, a ver si hay algo más De momento las pistolas las voy a coger, más que nada para no dejarla en el suelo No vaya a ser que me ganen uno contra uno, ¿sabéis? No mola Se oye un tiro bastante cerca Vale Y son... ¿no tengo? No tengo espacio, no tengo espacio, vale Ok Vamos a continuar por aquí, a ver si no encontramos Estaría bastante bien encontrarnos Por ahí Quiero subir antes arriba, porque arriba suele haber cositas Suelo ver cosas nazis A ver, deme una maldita bolsa de estas tochas Muchas pistolas Esto es lo que os dije Oigo Esto es lo que os dije Esto es lo que os dije Que hay veces que te salen un montón de tal y otras que no te salen ni uno, macho Vamos a buscar un rifle A ver si lo encontramos De momento Es raro que no haya venido nadie aquí Lo agradezco, lo agradezco De todas formas se van a llevar un tiro en el pechamen como vengan que van a flipar A ver, aquí suele haber cositas Pero esta vez No las va a haber Solo hay pistolas Y poco más Vale Vale A ver Vamos a continuar por aquí Vamos a ir por aquí arriba A ver si hay algo ¿Aquí arriba no hay nada? Aquí arriba Podrían poner aquí algo, ¿eh? Algo tocho Esto está como un poco escondido Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Vale, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a tirar la pistolita Esta la vamos a tirar Allá vamos Ya vamos bien armados Ya vamos bien armados A ver, esto va a ir aquí Esto la vamos a tirar Y si no encontramos otra cosa No la pondremos Vale Ojo Que si me sale Yo qué sé Vamos a poner que me sale Un rifle francotirador O un chaleco No le voy a hacer ascos, ¿eh? Vale, aquí hay un botiquín ¿No puedo? Vale, sí Ahí está Y vamos a mirar también esta parte A ver, a ver, a ver Aquí no se puede subir A este lado de aquí Del otro lado Bueno, primero vamos a hacer una cosa Primero vamos a romper todo esto Esto fuera Lo que además sale todavía Es una bolsa militar O sea, me parece bastante extraño Vamos a ir rompiendo cositas No, le he tirado Le he tirado, le he tirado Vaya, 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 vaya Me han dado, ¿eh? Me han dado y me han jodido mucho Vale, lo hemos matado Lo que pasa es que estamos muy tocados Estamos muy tocados Ojo 11% 7 6 Dios mío Uf, chaval Vale, el tío tenía El tío tenía un arma Tenía una metrallera Ha fallado 30 putas balas Ese pavo ¿En serio ha fallado 30 balas? Increíble Vamos a colocar aquí Y vamos a lotearle ¿Con qué me está...? Ah, me está disparando con una pipa Me llega a matar el pavo y estoy rabiando, ¿eh? Estoy rabiando, pero cosa mala Vale, pues vamos a seguir ¿Cuánto ya tenemos? 40 Se han dejado prácticamente sin vida Vamos a seguir rompiendo Yo también es que me he puesto a hacer eso en una zona donde, hombre Muy recomendable no ha sido Vamos a cerrar esta puerta Mira, aquí hay otro botiquín Vale ¿Qué? Hay gente aquí... Hay gente aquí fuera, ¿vale? Ahora saldremos Voy a crear primero las bandanas Las bandanas Las... Las vendas Se están machacando ahí fuera, ¿eh? Se están machacando ahí fuera Vamos a utilizar algunas vendas Para curarnos la vida que nos falta Yo creo que vamos a... Vamos a ir a buscar, ¿no? ¿A gente o qué? Por aquí te puede... Por aquí me pueden venir No, o sea que solo me pueden venir Están aquí fuera Están aquí fuera, tío Vale, vamos a echar un vistazo Ahora es cuando voy a palmar, ¿verdad? Lo vamos a curar... Lo vamos a curar un poco más Tenemos, por cierto Está puesta en el mapa ya la zona Hostia, ¿dónde estamos? Estamos en D5 D5 Ah, estamos encima en zona segura O sea que de puta madre Esa camioneta creo que son De las que funciona Vale, vamos a ir a por la camioneta Porque me parece que... Me parece que funciona, ¿eh? Está ahí Vale, madre mía, chaval Madre mía Madre mía Hay otro ahí Hay otro ahí Oh, lo he visto saltando Oh, a lo mejor ha sido un pájaro, ¿sabes? No, no ha sido un pájaro Maldita sea, tío Me han matado No sé a cuánto... Le he dado en todo el pecho Y lo he reventado, chaval Lo he reventado Lo he dejado a 50 de vida Me está disparando El otro pavo del otro lado Y al final me ha matado con una aca Pues bueno, la partida ha quedado cortita Lo que pasa es que ha estado Bastante interesante En cuanto a... En cuanto... ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Aún así, hemos quedado el 57 Que éramos 155 Pero en fin Ha habido acción Ha habido acción Intentaré traer más partidas De este estilo En plan de que... De que estamos metiendo En una ciudad Y pasen este tipo de cosas Una pena no haberme cargado Del coche Y luego al tonto Polla es este segundo, ¿eh? Hubiera estado de puta madre Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido más entretenido Que el otro Que el otro duró más Hubo poca acción Y en este ha durado menos Pero ha habido mucha acción Contra más acción Más riesgo de palmar Y más si me ataquen entre dos Pero lo dicho Espero que os haya gustado Intentar darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!